Empezamos nuestro recorrido por los pasos considerados peligrosos en la capital. Iniciamos en el sector del barrio Asistencia Social, en el sur de Quito. Niños y jóvenes lo utilizan para ir al colegio. También es paso obligado para las amas de casa. Es más peligroso cuando aumenta el caudal del río. Y cuando cae la noche, porque la delincuencia aprovecha. Hay mucha delincuencia en la noche, es peligroso y necesitamos de urgencia, de urgencia a las autoridades que nos ayuden. En el segundo puesto de nuestro recorrido, se ubica el barrio de San Juan, en el centro de Quito. Cuando el peatón camina por este puente, las tablas suenan. Pero cuando llegan al descanso, se incrementa el riesgo. Aquí hay un basurero y un refugio de desconocidos. Duérmense, drogan, venden, todo. Yo pienso que es una guarida. A pesar de ello, estudiantes y turistas lo utilizan, atraídos por la vista panorámica. Los niños de la escuela, colegios, los turistas que van al restaurante El Ventanal. Es terrible. Terminamos con el más complejo de todos. El puente de madera en la ciudadela del ejército, de nombre Peor es Nada. Porque aquí roba bastante. En la tarde, viendo aquí a las señoras, a los estudiantes, le roban aquí en el puente. Cuando hay gente, se arriesga a veces. Pero es un riesgo y a la noche ya muy peligroso. Hace algún tiempo lo construyeron los moradores del sector por la falta de respuesta de la autoridad. En la mañana, los peatones se arriesgan y en la noche se exponen a todo. Aquí roba bastante. En la tarde, viendo aquí a las señoras, a los estudiantes, le roban aquí en el puente. Seguiremos en nuestro recorrido por la ciudad, mostrando cómo los vecinos se arriesgan, cómo van a clases los niños y las condiciones que enfrentan día a día a la espera de la autoridad.